...poder comenzar. Exactamente, con la noticia del día, esperada noticia. Queríamos decir esto desde el 5 de marzo pasado. Hoy sí comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de más de 3.200.000 chicos que volvieron a las aulas y hoy comienza en este ciclo electivo 2014, debido a esta aceptación ya por parte del Frente Gremial Docente de la propuesta del gobierno provincial. Y la gran pregunta ahora, y tiene que ver con qué va a pasar con estos 17 días de clase que los chicos de la provincia se perdieron, cómo se va a recuperar la currícula. Sí, pregunta que le hacíamos a Bardel, te acordás que contestó, tenemos recursos, algún mecanismo pedagógico, no fue muy concreto. Parece que al gobernador tampoco le gustó la respuesta vaga de Bardel. Bueno, lo que dicen por parte de los dirigentes gremiales, como bien decís, es que sí, la intención es recuperar la currícula, que los contenidos que hasta ahora no se pudieron dar vayan acomodándose, pero advierten que no hay mucho margen para sumar más días a este calendario escolar. Y vos hacías referencia, y ahí lo vemos, al gobernador de la provincia, Daniel Scioli, porque hoy a la mañana inauguró, por supuesto, este ciclo electivo 2014 en una escuela de la ciudad de La Plata, y ahí estuvimos. Mirá. A ver. Este ciclo electivo, por eso desde aquí saludamos a toda la comunidad educativa, a los 3 millones y medio de alumnos, a los 7 millones de padres, a los más de 300.000 docentes, a los gremios, a todos los que ahora tenemos un gran desafío por delante de tener un ciclo electivo, en la cual las próximas horas ya se va a estar trabajando nuestra ministra con los gremios para la recuperación de los días perdidos. Hay preocupación por eso, ¿no? Los días perdidos. Los gremios dijeron que no se van a recuperar, lo dijo Aradel. Bueno, tratemos de poner todo el esfuerzo a recuperarla. ¿Se va a llevar a una propuesta de parte del gobierno? No me costa eso que dice. ¿A una propuesta para recuperar los días de parte del gobierno? Sí, bueno, vamos a conversarlo con ellos, no hay que articular distintos factores, hay algunas ideas ya, pero Nora lo va a hablar en el ámbito correspondiente. Gracias. ¿Qué experiencia le deja este largo conflicto? ¿Desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la negociación colectiva de los salarios de los trabajadores? Mire, miremos para adelante, yo aprendí en la vida que las cosas se van hablando en los ámbitos correspondientes y nosotros lo que tenemos que poner ahora es todo el esfuerzo, juntos con toda la comunidad educativa, el gobierno, los alumnos, los padres, los docentes, trabajar en toda la agenda muy intensa que tenemos, estamos hablando de escuelas agrarias, escuelas industriales, estamos hablando de la necesidad de darle cada vez más conectividad, de ir adecuando todo lo que es el funcionamiento de la educación al desarrollo, al progreso de la Argentina. Yo hacía referencia recién, simbólicamente, un país que tiene materia gris, materia prima y esa materia gris cada vez va a ser de más calidad a medida que vayamos mejorando la calidad educativa y eso articulado le da cada vez más solidez y prosperidad al futuro de nuestro país. Así que vamos a trabajar en eso, con el espíritu que todos me conocen, hace más de 6 años. Bueno, Bernador, ¿cuál es el mensaje para todos los papás, los 7 millones de papás que hoy después de 17 días pudieron mandar a sus chicos a las aulas? Para su rutina que hemos hecho todos los esfuerzos y con la buena voluntad de todos, acercando posiciones, como dice el Papa, para la cultura del encuentro, se pudo resolver esto y dejar atrás este conflicto. Esta indudablemente es la noticia del día, pero además, aquí están los títulos, mirá. Comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires, se recuperarán los contenidos y las jornadas perdidas por el paro. La directora general de Cultura y Educación bonaerense anticipó que desde el gobierno propondrán transformar en áulicas las jornadas institucionales. Hoy comenzaron las clases tras 17 días de paro. En la tarde, definen la paritaria nacional.